¡Aplausos! ¿Qué? Al lado de la muda y almohades... Aquí tenemos nuestra casa... Construida con nuestros padres, a favor de ellos... Y al lado de los malantiales o azcales... Aquí tenemos nuestra casita... ¡Bien calentita que sale! Bien buena que sale... Para el cutie eso es buenísimo... Eso es lo mejor que se ha inventado. Bueno... ¡Cuidado de nuestras cutie! Como los panderos... Vamos a contarles una historia que pasa desde hace 11 años... Lo cual es que hace 11 años... Mi hermano se fue de casa... Yo me quedé en esta... Me quedé tumbada en el sofá... Yo soplo estar tumbada en el sofá... Yo tengo alma de joven, yo su voz está tumbado, ¿para qué me voy a sentar? Así que para el control del mando de la tele es mucho mejor. Y además si te da un mareo, pues ya estás tumbado. Y estas edades ya hay que controlar un poquito. Y mi mano se marchó y yo me quedé, por tanto me quedé solo en casa. Y cuando solo en casa, como el chaval de la película, solo en casa, bueno, el chaval, el gilipollas, el maquiluki calituki. No, no, gilipollas, el chaval enseguida reacciona y dice, no, no, el gilipollas. ¿Qué gilipollas? Un gilipollas, chaval, es un gilipollas. ¿Y el chaval es que gilipollas? Yo soy americano, americano, gilipollas, pero vamos. ¿Qué es el chaval, gilipollas? Es que es un niño, es que es un niño, no, pero es gilipollas. Mi mano y yo estuvimos en el estreno y a los cinco minutos, a los cinco se levantan y me dicen, ¡Ey, chaval, gilipollas! Todo el mundo, sí, 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 sí. Es que cuando entienda un poco el cine dice, ¡Ey, chaval, es gilipollas! Es que gilipollas, chaval. ¡Ey, chaval, el gilipollas! ¡Ey, chaval, el gilipollas!